hola amigos de patagonia su provincia 4x4 bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo bueno ando con varios retos que me han hecho el amigo del canal abancarga 1975 martín me hizo el reto de las navajas que los filos que me hacen llorar la bolsita de la desgracia que es donde guardo todos mis filos que me hacen llorar son unos cuantos están guardados en la bolsa de la desgracia y después lo voy a mostrar para todo buscar y tengo un reto que me hizo hace poco frank del canal franvicio franvicio 92 en el que me dice el reto que creo que a él se lo había pasado también martín de abancarga el reto es del edc por 50 dólares o el edc de 9 mil pesos si bueno estos edc son complicados de armar si uno quiere poner cosas caras si porque de hecho si yo no sé pongo el edc una hunter pro alox y me pase en más del doble si porque esto anda en más o menos 19 mil 20 mil pesos y tenemos que hacer un edc por 9 mil y no podemos poner cosas de esta calidad pero yo logré conseguir un edc muy bueno que para darle una vuelta de rosca a todos los retos me gusta darle un giro para no mostrar lo que muestran la mayoría de los compañeros y para mostrar algo distinto entonces la idea era en vez de mostrar un edc urbano mostrar un edc de campamento si cuando salimos una salida de campamento una salida de montaña una salida de monte una salida cortita llevar algo que nos cubra más o menos un montón de cosas así que justo había comprado esto lo compré hace muy poco bueno esto me lo mandó la gente de Houston este no lo compré había comprado una cantimplora hace poquito y lo que más me facilitó hacer este edc es esto que yo ya voy a mostrar en otro vídeo que es el juego de camping de traful traful es esta marca que vende una cadena de supermercados acá en la patagonia que se llama la anónima se acuerdan que yo mostré unas navajas la colección de cuatro navajas en las más económicas del mercado en la marca traful que realmente son muy buenas unas navajas muy buenas y ahora vamos a ver este kit de campamento y este kit que tiene todo ahora lo vamos a ver detalladamente con una cámara cenital desde arriba este kit esta mochila y esta cantimplora si llegó a los 9.400 pesos como me paso porque esta es la cantimplora que la clásica de toda la vida pero la de aluminio es un poquito más costosa trae el famoso caso de aluminio que es muy práctico y esta la hace hace un poquito más costosa pero en su lugar voy a poner esta clart de 600 centímetros 600 centímetros cúbicos esta está 950 pesos así que voy a tener todo todo en 8.700 y pico de pesos o sea que no llego a los 9.000 después les dejo anotadito bien como hizo frank le dejo todo lo que lo que gaste pero en este kit de campamento de monte que les voy a mostrar en este DC de salida al monte no llegué a los 50 dólares así que si les interesa ver qué es lo que trae quédense ahí y ya lo vemos bueno vamos a empezar vamos a empezar a mostrarles el alma de este de este DC que es lo que está en este kit que es bastante completo este kit lo pagué hace un mes más o menos mes y medio cuatro mil seiscientos pesos si cuatro mil seiscientos pesos lo que pagué este equipo a ver vamos a transformar no tengo acá una calculadora para transformarlo en euros pero más o menos un euro está está 200 pesos 200 pesos quiere decir que 20 euros son cuatro mil serán 23 24 euros debe ser lo que salió este kit bueno vamos a verlo a ver qué es lo que trae por 24 euros el kit este bueno vamos a ver lo que dice la caja espero que se vea bien acá está hablando de la linterna que trae si 180 lúmenes dos horas duración 150 metros y tres modos una de alta una de baja intermitente esa es la este la linterna que tenemos otra leyenda que lo que dice es que no trae las pilas la linterna sé que todas las leyendas son de la linterna así algo más un cartoncito acá atrás dice a ver quiero ver la cámara porque no veo lo que muestro acá dice linterna de led cuerpo de aluminio baterías triplano incluidas cuerda machete con funda hacha con funda cuchillo con funda piedra afilar pedernal y dos mosquetones y ahí tiene toda la descripción de lo que hace importado por importadora y exportadora de la patagonia esa es la empresa la anónima y bueno está las direcciones y hecho en china sabemos que está en china pone una advertencia dice peligro de corte cuchillas afiladas uso inapropiado cincelar picar hielo hacer palanca aplicar fuerza en la parte posterior de la hoja el contacto puede resultar en lesión mantenga siempre los ojos alejados de los dedos y las hojas alejadas de los dedos y el cuerpo no use la cuchilla si está dañada o aflojar o aplicar fuerza en la parte posterior de las cuchillas tratar con cuidado si no está en uso guardenlo en su funda hablado lo cual cuestiones lo que está diciendo acá que no no batonemos con con las cuchillas y obviamente con el hacha es achar no bueno vamos a ver qué es lo que nos trae este quita vamos a ver vamos a ver bastante bien presentadito para lo que salió podría haber venido en una bolsa todos y todos revueltos bueno vamos a empezar vamos a empezar con ya estoy viendo que algo falta me está faltando la funda de la hacha se me habrá caído por ahí bueno vamos a empezar con el machete bueno tenemos un machete machete cortito si un machete que tendrá unos 30 centímetros de hoja muy bien afilado tiene filo de cuchillo más que de machete está bien afilado con un vaciado cóncavo la sierra me gusta porque sierra de serrucho es decir donde tenemos un diente que para un lado un diente para el otro es la típica sierra de serrucho y con un grosor bastante delgado esto debe andar a ver ahora podemos tengo herramientas les voy a mostrar compré herramientas porque muchos se quejaban de mis suscriptores que cuando hacían las revisiones no daba los datos exactos así que me compré una balanza miligránica y me compré también un como se llama un calibre también le dicen caliper también le dice en pie de rey acá le decimos calibre para que sean más precisas las mediciones porque si no me dicen es decir todo a ojo bueno vamos a ver qué grosor tiene esto tiene casi dos milímetros uno con ocho uno con ocho es el grosor de la hoja la pala en su parte más gruesa tiene 51 milímetros o sea cinco centímetros en su parte más angosta tiene cuatro clavadito 4 el mango tiene 15 15 centímetros de mango y la hoja no sé si me va a dar el calibre no no me da el calibre pero son más o menos 28 centímetros más o menos de hoja vamos a ver el peso que estamos lo pensamos es un machete livianito ahora es livianito el machete machete bueno está en cero está en gramos por esto ahí 292 gramos casi 300 gramos para un machetito corto es un lindo peso y lo hace muy muy maniobrable vamos a probar la sierrita les voy a dejar un bonus track probando la sierrita y en una madera o en algo a ver cómo funciona bueno la verdad que me gustó mucho el machete me gusta mucho el machete tengo varios machetes pero ninguno en este formato así un machete corto y me gustó mucho que la sierra sea un ser mucho es un ser mucho hecho y derecho esto tiene que funcionar bueno la funda es una funda de cordura entra medio jugadito allá la funda es una funda de cordura la funda rígida está bien hecha no se en lo que salió todo lo que les voy a mostrar salió 4 mil 600 pesos si 23 euros 24 euros con toda la furia así que imagínense que todo está súper económico tiene acá unos bolsillos donde podemos llevar algunas cosas chiquitas pero que siempre vienen bien por ejemplo bueno acá el kit después voy a mostrar tiene un pedernal podríamos llevar el pedernal ahí y podríamos llevar una linterna chiquita podríamos llevar una cortapluma y en una sola pieza podríamos llevar varias cositas muy interesantes así que muy bien por el machete me gustó muchísimo el machete y tiene en el mango el mango es de goma es una goma inyectada una goma dura muy buen grip esto no lo hable muy muy buen grip tiene un grip muy lindo tiene acá para poner el dedo para hacer se puede trabajar con con precisión hacer cortes de precisión si se quiere y un agujerito para poner un cordoncito fiador así que muy bueno el machete me gustó mucho vamos a dejar por acá acá dejamos bueno vamos con el cuchillito bueno el cuchillito es muy interesante es un cuchillito esqueletizado si está todo es una pieza completa hueca en el medio está esqueletizado y le han hecho de paracord un manguito calculo que acá debe haber dos o tres metros de paracord un paracord muy bonito tipo camuflado en verde con unos unas tramas marrones está muy lindo el cuchillito tiene buen grip al ser de paracord no se nos mueve la mano esto genera muy buen grip tiene una pequeña acá pequeño gavilán tiene que un almenado para para poder poner la mano pero el dedo y trabajar tiene una sierra tipo spider con un filo combinado el primer tercio del filo es spider co y los otros dos tercios son de filo liso viene muy filosó la verdad muy filosó la configuración es tipo tipo daga porque fíjense que dos tercios del contra filo es un falso filo si tiene dos tercios de falso filo lo cual va a tener muy buena penetración es un cuchillo pensado más para el combate que para una tarea de bushcraft pero bueno puede andar vamos a ver creo que debe tener el mismo vamos a poner de este lado si lo vemos bien debe tener el mismo grosor que el machete pueden usar el mismo acero no es más grueso bastante más grueso 2.7 casi 3 milímetros casi 3 milímetros ancho de pala tenemos 2.7 27 27 milímetros 2 centímetros con 7 un lindo ancho de pala el largo de hoja es de de 128 milímetros 18 centímetros casi 13 centímetros de ancho de hoja de largo de hoja el mango es con el rompecoco son 10 centímetros la verdad que muy linda acá acá el fondo parece que todavía es más ancho el la hoja si miren 3 milímetros acá es que la hoja es más ancha y se va afinando obviamente hasta la punta tenemos acá más grosor del que tenemos acá lo vi a simple vista así que es bastante notorio lindo un cuchillo lindo vamos a ver el peso es un cuchillo muy liviano estos cuchillos esqueletizados son muy livianos casi siempre vamos ahí se pone en cero el cuchillo si empieza 114 gramos en 114 gramos y yo el livianito muy práctico esto es para hacer tareas de campamentos y esto no es para batonear mucho menos para comer procesar alimentos y defender no algún animal por la forma que tiene la verdad es una forma bastante agresiva la que tiene la hoja el perfil de hoja es muy muy de combate y como para defensa personal puede servir lindo lindo cuchillito viene también con su funda vamos a ver su funda vamos a ver su fundita bueno su fundita está buena para lo económico que es porque tienes de cordura tiene adentro un alma de plástico no sé si se puede sacar el alma de plástico o está pegada no está pegada el alma de plástico pero esto un alma de plástico que va hasta el final así que muy interesante y también trae un bolsillo que yo calculo que ahí podemos guardar una de las de los accesorios que trae el kit es una piedra de afilar pero no sé si va a entrar porque está super si entra entra recontra presión no no es bueno debe ser algo más chiquito bueno tiene unos mosquetones podríamos poner un mosquetón acá si quieren o alguna otra cosa pero no algo muy muy grande porque ven que no deja lugar algo muy grueso sí pero bueno tiene un bolsillo le podemos llegar a encontrar un uso así que muy interesante el cuchillo pasamos al otro elemento interesante y es un hacha si es una chita muy liviana la verdad es una hacha muy muy liviana la vamos a probar quien sea el bonus track vamos a probar el hacha a ver cómo funciona es realmente muy liviana es un hacha también esqueletizada igual que el cuchillo con mango de paracor acá tenemos obviamente es bastante más paracor pueden ser 34 metros de paracor el grip es muy lindo es muy lindo porque es realmente chiquitita así que es muy cómoda y no pesa nada vamos a ver lo que pesa realmente como hacha la veo muy limitada acá en el lomo el hacha sacándole peso la verdad yo esto no lo hubiera hecho porque le saca peso tiene unas tuerquitas sin las medidas de tuerca para poder usarla como como llave puede llegar a ser útil que es ello puede llegar a ser útil acá de esta forma acá que no le veo ningún uso y un pequeño gavilán citó este al igual que el cuchillo bueno es el full time podemos decir que es un rompecoco en realidad es el final de la hoja nada más vamos a ver qué nos dice qué nos dice el calibre el ancho tenemos 3 tenemos 3 es toda una hoja de 3 milímetros el filo útil del hacha es d de 8 centímetros tenemos 8 centímetros de filo el alto es de 9 centímetros con 3 y bueno el mango útil que tiene con paracor son 12 centímetros más o menos bueno es una chita muy limitada pero para cosas pequeñas en un campamento esto no es para hacer una salida o un ejercicio de supervivencia porque es muy limitado pero vamos al campamento estamos en una fogatita en un camping y tenemos una leñita chiquita y la queremos echar un poco y limpiar una rama o cosas chiquitas pueden dar muy bien incluso para procesar alimentos para para trozar un pollo debe ser muy práctico para trozar un pollo aunque estos agujeritos acaban hacer que se ensucie va pero bueno hay que usar la imaginación y le podemos encontrar varios usos a esta pequeña achita les vuelvo a decir todo esto que les estoy mostrando lo compré por 4 mil 600 pesos o 23 24 euros la chita bien también con su funda con un precinto todo tiene precinto atrás esto no lo había dicho antes todo tiene un problema en el precinto acá lo tiene el look lo tiene acá bastante generoso en este caso puede ser un cinturón táctico muy generoso en el cuchillo también es muy generoso en el hacha es un poquito más limitado en el hacha es un poquito más limitado y lo que haría que la aportación fuera horizontal si yo lo hubiera puesto así al revés para que la hecha vaya así pero bueno lo podemos llevar en la espalda si como es livianito tranquilamente se puede llevar en la espalda y puede ser una buena opción así tenemos los laterales para usar el cuchillo y el machete no está mal no está mal y creo que también tiene un bolsillo si tiene un bolsillo la gente de trafull le encantan los bolsillos ahí tiene un bolsillo donde podemos poner algo una pequeña piedra afilar o algo así podemos llegar a poner ahí bueno esto es estos son los tres filos que trae el kit vamos a pasar a otro producto que trae muy 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 interesante son 15 metros de paracor ya todos saben todo lo que podemos hacer con paracor estos son 15 metros así que más que interesante no lo voy a abrir porque después cuesta un huevo volver a cerrarlo pero son 15 metros después tenemos lo que habíamos visto ya un pedernal acá se nota el por qué estamos pagando barato porque yo lo muestro así y te dicen guau qué pedazo de pedernal pero tiene una trampa esto tiene una trampa miren vamos a ver si podemos ven que hay un círculo grande un círculo chiquitito y arriba bueno porque en realidad lo que tiene el pedernal es una pequeña un pequeño cilindro que a todo lo largo sí es como un alambre cita de pedernal que hay ahí no sé si se llega a ver a ver si lo podemos enfocar me parece que no me está enfocando la cámara bueno bueno no lo puedo mostrar pero ustedes créanme que lo que tiene acá es un pequeño alambre de pedernal pero bueno el tamaño está bueno y funcionar debe funcionar vamos a probar vamos a ver si esto funciona con que lo vamos a raspar con el cuchillo si tiene loma el cuchillo si tiene loma bueno a ver vamos a ver si funciona funciona no quiero quemar mi yemak pero si funciona bueno bien ahora quedó ven se ve el alambre ahora porque les saqué la pintura bueno funciona el pedernal una buena sólo vamos a dejar acá con el cuchillo en el cuchillo queda con el pedernal siempre es una buena combinación un cuchillo con pedernal me gusta eso así que cuchillo con perna bueno que más trae el kit trae una piedrita afilar que tenemos recién sencilla pero linda el tacto tiene 22 superficies esta es más abrasiva esta es más suave tenemos si bien no están diferenciadas por algún color o algo si por el tanto esta es más gran más áspera y esta es más suave así que lindo para desgastar y para sentar qué bueno interesante la piedrita chiquitita después tendría que ver si funciona yo creo que sí es raro que esto no funcione pueda afilar mejor o peor que una piedra buena pero que va a andar va a andar bueno con que seguimos seguimos con mosquetones siempre útiles y si llevamos cuerda aún más tenemos dos mosquetones son de aluminio pareciera no deben aguantar mucho peso yo no me colgaría de esto no creo que soporte de mi peso capaz de seguir pero bueno no haría la prueba pero pueden servir para un montón de cosas si me encantan los mosquetones siempre son útiles yo en mi ADC siempre llevo uno acá uno no sabe cuándo pueden ser útiles me encantan los mosquetones y el último producto del kit es una linterna muy linda la verdad que tiene muy buen peso es toda de aluminio esto de aluminio tiene tres potencias bueno esta es la potencia máxima creo esta es la potencia mínima y esta es la intermitente otra cosa que tiene es que tiene zoom lo cual me encanta me encantan las las linternas con zoom realmente se ve muy lindo se ve de muy buena construcción dura ahora que la linterna me parece lo mejor del kit muy buena el botón ahí en goma en naranja tiene con su cordón citó así que espectacular bueno esto sería lo que venía en el kit acá tenemos cuatro mil seiscientos pesos yo le quería agregar esta cantimplora que he comprado la otra semana pero sumándole después la mochila se me va al precio esta cantimplora es preciosa es la clásica de toda la vida militar de aluminio con su fundita pero se nos va de presupuesto entonces tengo otra que es una clark que tiene con su funda también es mucho más sencilla es de éstas de plástico viene con un precinto para que no se nos pierda la tapa y realmente es muy cómoda acá tiene la forma de la pierna para si uno la quiere llevar este en la cintura y que vuelve sobre la pierna es una cantimplora que yo he usado mucho y ahora estuve revisando el valor de mercado que tiene tiene 950 pesos y 950 pesos así que tenemos 4600 de todo el kit más 950 de la cantimplora y el último ítem el último ítem es una belleza miren lo que es el último ítem voy a alejar la cámara para que lo veamos mejor el último ítem es esta mochila de 14 litros de la marca houston ya tengo un vídeo con esta mochila es de muy buena calidad está toda responsada viene con la pechera tiene todo no le falta absolutamente nada a esta mochila muy bueno el correga miren la cantidad de mole que tiene una cantidad de mole alucinante podemos llevar de todo tiene acá dos líneas de velcro para poner parches para poner por ejemplo acá tengo uno de 5.11 vamos a poner el grupo sanguíneo la verdad es que es bastante útil esto si queremos poner información que sea de importancia podemos poner nuestro nombre y demás cosas que siempre vienen bien es de 14 litros y viene con un bolsillo con doble cierre bolsillo aquí estaban mis guantes no los encontraba bastante amplio el bolsillo también para poner muchas cosas vamos a poner un kit de primeros auxilios por ejemplo así que bueno que tengo en este kit tengo una buena mochila tengo agua tengo cuerda para poder hacer un refugio tengo luz tengo fuego tengo un cuchillo tengo un hacha tengo un machete estoy medio redundante en filo pero para mí nunca es de más tener filo tengo una piedrita de afilar y unos mosquetones armo más o menos la mochila para que quede bien fachera y seguimos bueno entonces a ver hice una configuración aunque en la mochila entran muchísimas más cosas listo pero bueno vamos a poner una linterna acá que tenemos fácil acceso el cuchillo lo puse con uno de los mosquetones al moli porque este sistema no es moli pero con los mosquetones podemos trabajar tranquilamente con los moli podríamos también haber colgado acá en el otro gancho una la cantimplora la cantimplora la decidí poner acá si ah no acá puse la cuerda perdón acá puse la cuerda acá entra tranquilamente igual la cantimplora eh si no me queda muy vacía la mochila jeje y acá va el machete la cantimplora el hacha y la piedrita fila así como verán tienen equipo para ir tranquilamente al monte a esto le agregan ropa y comida y agua en la cantimplora y ya están para salir eh tienen un buen equipo para divertirse toda una tarde en el monte así que bueno vamos a revisar ahora con bueno vamos a hacer los números entonces teníamos el kit traful de camping con todas esas piezas eran cuatro mil seiscientos pesos más eh novecientos cincuenta de la cantimplora de plástico más eh la mochila la mochila está cuatro mil eh cuatro mil trescientos pesos pero si ustedes la compran con el código del canal que va a aparecer acá se meten en fundahouston.com buscan la mochila y cuando eh hacen la compra deja poner que pongan un código en el código ponen supervivencia cuatro por cuatro y obtienen el quince por ciento de descuento y con el quince por ciento de descuento les va a quedar en tres mil trescientos pesos esa mochila y nos da un igual a ocho mil ochocientos cincuenta cincuenta pesos si ocho mil ochocientos cincuenta pesos dividido doscientos dos que está el euro esto nos da un total de cuarenta y tres euros si o estos cincuenta dólares de lo que se trataba el reto así que ahí está el equipo muchachos el edc mi edc por cincuenta dólares creo que es lo mejor que puedo armar por ese precio obviamente no hay cosas de marca y de mucha calidad salvo la mochila la mochila si es de marca y es de calidad el resto son cosas más genéricas pero bueno como ya les decía si yo pongo una lederman en ese ya me chupa absolutamente todo el presupuesto así que bueno este es mi edc por por cincuenta dólares así que bueno a quién le voy a pasar este reto ahí vamos bueno para mí es complicado pasar retos porque mucha gente no le gusta los retos como pasó con con mi amiga Coral al natural y mi amigo Sergio Restovich que les pasé el reto a los cinco filos y lo hicieron por lo cual estoy muy muy agradecido del corazón porque hicieron el reto se los agradezco un montón pero sé que a ellos no les gusta igual tenían que mostrar cinco filos mostraron 450 filos entre los dos así que tanto no les disgusta el tema de los retos pero ellos dicen que no les gusta así que pero voy a retar a alguien que ya había retado la otra vez me debe un reto tampoco les gusta los retos pero a mí me gusta molestarlo porque es un gran amigo mío y de EDC sabe una pero una pelota lo que sabe este muchacho y es el rey del EDC es mi amigo José Luis el Yeti EDC así que si alguien puede armar un EDC por 50 dólares es el Yeti lo que pasa es que va a tener que bajar un poquito su nivel de exigencia porque el Yeti es high high level es decir él todo es Victorinox todo es Spyderco todo es Leatherman así que quiero ver como corno hace el Yeti con esos super equipos que él tiene en lograr un EDC de 50 dólares así que Yeti mirate en Youtube todos los retos de EDC por 50 dólares esto viene de México de los amigos de Swift Factory de Vampiro EDC y de Olivia Calvet creo que son ellos 3 los que hicieron este reto que tienen un grupo así que bueno mirate esos videos el del amigo Martín el del amigo Frank y bueno saca tus propias conclusiones yo sé que algo así no vas a hacer nunca vos porque esto es muy berreta para lo que vos acostumbras pero bueno quiero verte quiero verte José Luis en este reto así que bueno está respondido el reto está retado otro compañero no tengo más que nada que hacer acá les mando un abrazo enorme enorme y los veo en un próximo programa bueno tengo acá un palo de escoba es madera seca dura vamos a ver cómo se porta lo primero que quería probar era la la sierra que trae el machete vamos a ver corre esto así ahí y vamos a ver ahí ahí se ve ¿no? vamos a ver cómo se se lleva esto bueno le costó un poquito pero lo cortó vamos a ver ahora vamos a ver un poquito de macheteo a ver cómo va con el cómo va con el macheteo a ver muy dura es la madera esta a 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 que al a 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 pero me imagino que en algo, o sea, los machetes no son para madera seca son para madera o fibras vegetales blandas así que el culo que andará muy bien pero acá, mucho no lo he visto a ver, vamos a ver que hace el hacha no, creo que es algo muy distinto pero vamos a probar aparte también se me mueve mucho por acá a ver si puedo a ver si puedo dejar esto más más quietito más quietito bueno, vamos con los videos de de chapa del canal a ver si se quedó alguno ahí mirando me acabo de pegar el yunque te pegué un yuncazo miren lo que pasó para donde está la cámara acá miren lo que me pasó le pegué con el yunque y lo mellé acá se la puse ahí le puse con el hacha qué va a hacer qué va a hacer vemos cómo quedó la madera le pegó unos buenos hachas me voy a tener que pegarle una una rectificadita bueno, ya que están acá como me están acompañando y el video ya terminó y ustedes me están acompañando de onda porque están viendo a ver qué es lo que hace el boludo este el Gustavo así que bueno, ya que estamos acá le vamos a pegar una rectificada porque no puedo tener un filo que esté dañado bueno, sigue estando ahí la mezquita sigue estando vamos a sacar estaba saliendo la cinta un poco más con la clima ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Gracias! Ahora corta, corta mucho mejor, porque le saqué mucho más filo. Fíjense cómo entra ahora. Ahora anda mucho mejor el hachita. La muesquita sigue estando ahí, pero apenitas, ya se la saqué, pero sí quedó mucho más filosa. Bueno amigos, eso es todo. Suscríbanse, den like, compartan, no me abandonen.